Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Cervantes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta segunda edición. Y, por supuesto, hoy quiero desarrollar para ustedes un tema que me apasiona, que es el tema de la actitud. Muchas veces hablamos del tema de la actitud, pero no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, quiero aclarar que el diccionario de la Real Academia Española, ahora el diccionario de la lengua española, tiene una muy breve descripción de lo que es actitud. Y yo quisiera leérselas porque me pareció muy curioso. Y dice, disposición de ánimo manifestada de algún modo. Eso es todo lo que dice sobre actitud. Y mire usted la paradoja, y es que, siendo tan trascendental en la vida de las personas la actitud, pues que el diccionario tenga un concepto tan breve, tan puntual, pero que si lo analizamos de alguna manera, vamos a descubrir que tiene muchas connotaciones la descripción. Primero que nada, es una manifestación. Eso quiere decir que la actitud es algo que está en duda si nacemos con ella o no. No sé si alguna vez usted haya ido a una sala cuna a ver un bebé recién nacido que puede ser propio o ajeno, y usted lo vea y diga, ¡ay, qué bebé tan lindo, lástima que nació sin actitud! Porque la actitud se empieza a manifestar muy temprano en la vida de los seres humanos. Y por supuesto que más adelante se confunde un poco con el temperamento, con la personalidad, con estos elementos de los cuales hoy no voy a hablar, pero que sería apasionante escudriñar un poco en ellos. La actitud es una manifestación. Eso quiere decir que la actitud no se percibe pasivamente. Usted no ve venir a una persona por la calle y decir, ¡ay, qué buena actitud tiene! Aunque probablemente algunos de los movimientos de la persona de su lenguaje corporal le pueda indicar que es una persona que tiene una actitud diferente a otras. Yo tengo más o menos 40 años de estar leyendo un libro a la semana y en algunos momentos yo me voy a permitir sugerir algunos libros en la esperanza, en lo más recóndito de mi corazón, de que usted los pueda comprar y si los compra los lea y si los lea lo entienda y si lo entiende lo practique y lo incorpore a sus hábitos de vida. Aunque ya la experiencia me ha dicho que eso no pasa. La gente hasta a veces cínicamente me pregunta que le deletree el apellido del autor, pero igual sé que no lo van a comprar. Pero yo me voy con la ilusión de que por lo menos lo he recomendado. Entonces hay un libro precioso que se llama You Can Be Happy, Usted Puede Ser Feliz, de Amanda Gore, es una motivadora australiana extraordinaria, y ella dice que en la vida hay personas que son como energy givers, donadores de energía, y usted los conoce. Son esas personas que cuando usted habla con ellas le transmiten esa energía positiva, cuando entran a algún lugar iluminan el lugar, cuando usted los escucha hablar, le dan ganas de seguirlos y de atender lo que dicen. Y hay otros que son energy suckers, consumidores de energía. Son esas personas que cuando ves que aparece su número de teléfono o su nombre en tu teléfono celular, ala, tú dices, qué hueva, ya me está llamando este, ¿verdad? O esta. Y entonces, por supuesto que esto lo que hace es darte un indicador clarísimo de que es el tipo de persona que se va a quejar, que todo es malo, que ya todo era malo antes de esta pandemia, pero ahora está peor. Son esas personas que si le das una buena noticia le encuentran el lado negativo. Y entonces, por supuesto que hay también de ese tipo de personas en tu vida. Yo recientemente escribí un libro, lo lancé al filo de la navaja el 5 de marzo. El libro se llama ¿Qué hueva? Y lo que hice en ese libro fue descubrir qué cosas en mi vida de verdad me provocaban ese sentimiento que no es necesariamente de pereza, sino es un sentimiento como de rechazo, de disgusto, de desagrado. Y entonces lo empecé a escribir un día que vine a mi casa. Y pues mi oficina está muy cerca relativamente de mi casa. Y me hice dos horas, un viernes a las 6 de la tarde. Y cuando vine venía tan de mal humor que le dije a mi esposa, mira, dame unos minutitos, voy a descargar mi cólera que traigo escribiendo lo que siento. Y escribí lo que después se convirtió en el primer capítulo de mi libro, ¿Qué hueva? Y ese libro, ese capítulo era sobre el tráfico. Decía yo, ¿Qué hueva la gente que quiere avanzar un metro con 39 centímetros y por eso bloquea la intersección? ¿Verdad? O sea, qué terrible actitud de la gente que actúa de esa manera. O los que se conectan entre tu pidevías que tú lo pones para cambiarte de carril esperando que el cretino que viene atrás te ceda el paso y resulta que tu pidevías está conectado a su pie que lo pone en el acelerador para avanzar más rápido y no dejarte cambiar de carril. ¿Verdad? O sea, entonces, así fui encontrando capítulos y capítulos y capítulos y escribí 20 capítulos en este libro. Y por supuesto que eso a lo que me llevó fue a descubrir que así como el tráfico, la política y para mí el fútbol, que es muy importante en mi vida, tengo 30 años de ser director de la Junta Directiva del Club Social y Deportivo Municipal, Actual Campeón y Campeón por Segunda Vez, porque esta vez no va a haber campeón. Y escribí uno sobre los parientes, porque yo me imagino que los que me están oyendo tienen un pariente que cuando usted piensa en él, usted dice, ¡Qué hueva de pariente! ¿Verdad? Y todo esto tiene que ver con la actitud. Tiene que ver con ese estado de ánimo. Y ese estado de ánimo, sin duda alguna, es crucial en nuestras vidas. Ese estado de ánimo que es el que determina la actitud. La actitud es algo que tienes que construir día con día. No es algo que sea un día que tú digas, bueno, ya tengo mi actitud definida, mi actitud construida, mi actitud incorporada, y con esta voy a vivir el resto de mi vida. No, la actitud es algo que tienes que construir todos los días. Y por supuesto que cuando hablamos de construirla todos los días, sin duda alguna, eso es una gran responsabilidad. Porque hay elementos que inciden en tu actitud. Yo estoy dando un programa de lecciones de vida todos los jueves a las cinco y media de la tarde. Y este jueves pasado, día de ayer, hablaba sobre la motivación. La motivación que es responsabilidad de cada uno y que tiene que ver e incide directamente también con la actitud. Porque hay personas a las que les motiva muchísimo algunas cosas que vienen desde afuera, pero la verdadera motivación viene de adentro. Y entonces, esa es la que tenemos, a la que tenemos que acudir todos los días. Porque sería muy fácil que tú pudieras decir, bueno, hoy no amanecí con una buena actitud, a pesar de que el día hoy está precioso. Y hay personas que de verdad, aunque el día esté lindo, su actitud no se modifica. Porque lo ven nublado, porque su filtro con el que ven la vida es una actitud negativa. Esas personas que yo les decía que, aunque sea la mejor noticia del mundo, le van a encontrar el lado negativo. Entonces, el otro elemento de la actitud que yo quería compartir con ustedes hoy es que la actitud también es una decisión consciente. Esto lo que quiere decir, sin duda, es que tú tienes que razonar la parte actitudinal con que vas a asumir tu vida. Y si no quieres molestarte con definirlo en tu vida, pues decíbelo día por día, ¿verdad? Un día a la vez. Y probablemente la gran decisión que tú tengas que tomar es qué elementos influyen en tu actitud y qué tanto tú te haces responsable de esa actitud para que nazca en ti, para que crezca, para que se fortalezca y para que se reproduzca en tu vida. Entonces, tenemos que empezar a pensar que la actitud tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Y el estado de ánimo sí tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, si usted ve un videíto de que es una charla TEDx de Victor Coopers, ese Coopers se escribe con K y dos P, K-U-P-P-E-R-S. Victor Coopers es un españolete simpaticísimo y él dice que también en la vida la actitud determina probablemente la definición de tu éxito o de tu felicidad. Y cuando la actitud se aplica, por ejemplo, a la calidad de tus relaciones personales, probablemente esa actitud aplicada a las relaciones personales estará directamente conectada con tu felicidad. Uno de los estudios más longevos que hay en la actualidad sobre el estudio de la felicidad es uno de Harvard y tiene ya 75 años. Y después de estudiar a 725 chicos de 20 años de Boston, la mitad de ellos personas muy acomodadas, acomodadas entre comidas, pues lo asumimos en el lenguaje coloquial como personas con dinero, y otras que eran homeless o vagos, aunque tenían 20 años. Y los estudiaron durante 75 años, hoy sobreviven 24 que tienen 95 años. Y resulta que en la actualización del estudio han llegado ya a una conclusión después de tantos años del estudio. Y la conclusión es que la felicidad está íntimamente ligada a la calidad de tus relaciones. Al final de cuentas, creo que es muy importante que comprendamos todos los elementos que influyen en nuestra actitud. Entonces, Víctor Coopers dice que muchas veces el conocimiento es importante, la experiencia es importante y ambos suman en la vida de las personas. Pero la actitud multiplica. Y aquí voy a citar textualmente, para que no me endocen a mí la cita, voy a citar textualmente a Víctor Coopers. Cuando dice, tú alguna vez habrás conocido a alguna persona que tiene todos los conocimientos del mundo, que tiene dos maestrías, tres diplomados, dos licenciaturas, un doctorado, que tiene toda la experiencia del mundo, que por supuesto se le ha dado los 30 años que tiene de estar explorando en este campo donde él es un experto, pero que tiene esa actitud de mierda que cae mal, que cae mal a cualquier persona. Y entonces ahí te demuestra que ni la experiencia, ni el conocimiento lo van a salvar para que tenga una buena calidad de relaciones. Cierro las comillas. Entonces, por supuesto que esto tiene mucho que ver con el resultado que tú obtienes en tu vida. Tú conoces, y estoy seguro de que todos conocemos, esas personas que tienen esa actitud negativa, en donde todo es malo, de todo se quejan, todo lo critican, te llaman solo para hacer pedazos a otra persona. Son esas personas que trabajan en una empresa y probablemente acuden a esa misa negra llamada almuerzo, cuando todavía existía esta modalidad, que no era la de home office, y se sentaban con un grupito a pelar a la empresa, a apuñalar por la espalda al jefe, a los productos y no digamos a los compañeros. Entonces, naturalmente que como tú los conoces, a estos yo les llamo el pelotón antiservicio, porque son personas que le hacen tremendo daño a las organizaciones, pero en todo caso, así es como actúan. Esta es la actitud con la que enfrentan su vida. Y estas son las personas que probablemente, si alguien reescribiera mi libro, dirían, qué hueva de parientes, qué hueva de colaboradores, qué hueva de actitud. Otro elemento importante que me parece interesante que yo pueda compartir con ustedes hoy, es algunos momentos que a veces nos toca vivir en la vida y que cuando nuestra actitud no se genera de adentro hacia afuera, y yo siempre pongo la analogía del huevo, cuando el huevo se rompe de adentro hacia afuera, la vida nace, cuando el huevo se rompe de afuera hacia adentro, la vida termina. Y así es con los seres humanos. La verdadera actitud y la verdadera motivación viene de adentro hacia afuera. Tú la generas. Es una actitud mental. Es una actitud emocional. Es una actitud racional y además consciente. Tú defines y si puedes ver por la ventana de tu casa donde estés ahorita confinado, o si estás en tu trabajo, a lo mejor vas a descubrir que hoy hace un lindo día. Y le voy a contar una anécdota que me demostró qué tanto algunos elementos externos también influyen en nuestra actitud. A menos que tú aprendas a manejar tu actitud, no obstante los elementos externos que a veces no te lo permiten. Yo tengo un amigo querido y cliente que es gerente general de una empresa y le digo, oye Julio, ¿cómo estás hoy? Me dice, pues yo estoy bien, aunque algunas personas a mi alrededor se obstinan en hacerme sentir mal. Y esa es la actitud con la que uno debería vivir la vida. O sea, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles porque los agentes exógenos que vienen de afuera hacia adentro a veces nos ponen a prueba la actitud con la que vivimos. Y entonces el anécdota que les quería contar es que venía yo una vez de Tegucigalpa para Guatemala en un vuelo de ATR que de una compañía de aviación que no es precisamente el más hermoso de los vuelos, eran como las nueve de la noche. Había una tremenda tempestad y yo pegaba la nariz a la ventanilla viendo la tempestad que cada día se acercaba más y en mi ilusa manera estúpida de pensar decía, ojalá que estos pilotos estén viendo esta tempestad. Por supuesto que tenía una visión muchísimo más amplia y el conocimiento para verla e interpretarla de otra manera que como yo la estaba viendo. Y no sé cómo, me fui panicando un poco y entonces resulta que empezó el avión a moverse más de la cuenta empezó a tronar todo porque estos avioncitos no son precisamente un Boeing 380 y entonces resulta que de repente yo traía a mi lado un chico bastante joven que me había venido platicando y yo lo veía pálido yo ya sabía que trabajaba para Prismark y yo en algún momento de mi vida fui director de Prismark International y entonces de repente el avión sí ya tronaba más de lo normal ya se movía más de lo normal saltaba más de lo normal y entonces el chico, ¿verdad? me agarró del brazo y me dijo Don Roberto, ¿usted qué piensa que va a pasar? y le digo, pues no sé lo que Dios quiera que pase tú tranquilo y me dice ¡ah, ni modo! me dice usted está tranquilo porque ya vivió y entonces solté la carcajada y reconocí que al final efectivamente la perspectiva con la que uno asume la vida y la actitud con que la asume tiene mucho que ver con elementos exógenos como puede ser la edad y por ejemplo yo estoy hoy tengo 73 años a punto de cumplir 74 y cuando doy seminarios y he dado más de 1250 charlas conferencias trabajé 18 años con el modelo de Disney en Orlando fui instructor de instructores para los cursos del Carni fui catedrático universitario 20 años de derecho laboral en la Landívar 12 en la Marroquín 10 en maestrías y resulta que ahora por esta bendita pandemia nada de eso sirve para ni droga tengo que hablarle a una pantalla no sé si lo que digo fue simpático o irónico o la gente se rió o ahorita están en el baño y uno aquí hablándole como idiota a una pantalla entonces toda esa experiencia no sirve de nada todos esos conocimientos que yo adquirí a través de 22 años de estar ligados a la organización Carni o a Disney o a todo lo que he hecho en mi vida hoy le tengo que hablar a una pantalla hoy tuve que recibir un webinario para aprender a hacer webinarios y digo que hueva entonces yo escribo webinario con H y con V para que se identifique más con la con el tema de mi libro pero ¿saben qué es lo único que no me ha cambiado? ha sido mi actitud la actitud con la que he querido emprender este nuevo aprendizaje a mis 73 años a punto de ser 74 el mes entrante la actitud con la que asumo mis relaciones personales a mí realmente yo soy un ser social en exceso yo tengo un club de lectura que me encanta porque como soy lector empedernido como dirían mis amigos de Sofos pues simple y sencillamente tengo un club que se llama Menos Face en Mad Book y nos juntábamos en la casa de la escritora a tomar un vinito una vez al mes de lo más agradable ahora como idiota tengo que tener mi botella de vino mi copa de vino y alzarla frente a la pantalla y mis amigos del otro lado y sin contacto visual y muchas veces pues por supuesto sin contacto físico por eso yo al distanciamiento no lo llamo social porque la sociabilidad uno la mantiene pero físicamente estamos separados y además mis hijos me dicen que no voy a poder salir en no sé cuánto tiempo y que si salgo no me voy a dejar entrar en no sé dónde y les digo yo mi huevo yo voy a salir en el momento en que ya me desespere y voy a poder entrar a donde quiera entrar y esa actitud es la que no me ha derrotado esta pandemia ¿verdad? al final pues uno empieza a entender para qué sirve la actitud de tal manera que por supuesto que hay elementos que para nosotros son importantes y que podríamos reconocer que la actitud es nuestra responsabilidad no es responsabilidad de nadie más o sea tú no puedes como sueles hacerlo echarle la culpa de tus fracasos a alguien más o de tus éxitos depende tú te haces cargo de tu actitud tú haces que tu actitud crezca se fortalezca es tu decisión hay que tener en cuenta que tener una buena actitud es una decisión a tomar momento a momento porque la vida nos va presentando pequeñas historias y por supuesto me encantó la conversación que Henry Levin tenía ¿verdad? yo he estado a instancias de una amiga muy querida que es Cariño Arenas he estado tentado de ir a conocer Green Rush y lo voy a hacer en cuanto pueda y me encantó la autenticidad de Henry de lo que decía porque la actitud marcaba cada momento de su vida y cómo los iba enfrentando y cómo iba asimilando lo que tenía y lo que quería que a veces no es lo mismo entonces lo que vamos a descubrir realmente es qué es nuestra responsabilidad definir la actitud con la que vivimos es nuestra responsabilidad la actitud con la que pasamos esta pandemia porque tú puedes decidir a través de tu actitud pasar este confinamiento pues aburrido triste paniqueado miedoso ¿verdad? o a través de tus miedos puedes descubrir que eres valiente y asumir una actitud diferente y leer y prepararte y asistir a webinarios que hoy hay webinarios hasta partir para arriba pues acude a los que te interesen además el concepto de gratuito hoy está muy de moda entonces no te cuesta nada más que la actitud de querer inscribirte y puedes salir fortalecido aunque no parezca entonces esto lo que nos lleva es a a pensar por un momento realmente ¿con qué actitud quieres enfrentar la vida de acuerdo a los momentos que la vida te presenta? recuerden que hay cosas en las que usted no tiene ningún control usted no tiene control sobre esta pandemia usted no tiene control si a usted le influye su actitud y le entristece lo que está pasando en Alemania o en Francia o en España usted no tiene ningún control sobre eso ni siquiera tiene control sobre lo que pasa en su barrio ni en su edificio si vive en un apartamento o en su casa simple y sencillamente usted tiene control sobre la actitud de su vida usted decide si quiere vivir su vida a 30 mil watts de encendido o como un bombillo apagado usted decide si mañana quisiera trabajar en la actitud que lo haga vivir el mejor día de su vida y esta decisión es suya muchísimas gracias por haberme invitado y ha sido un placer hablarle a esta pantalla sin saber si alguien me escuchó pero en todo caso estoy en la actitud de aprender de sobrellevar este momento y de agradecerle a la vida que estoy aquí platicando con ustedes con salud alrededor de mi familia y con una actitud positiva muchas gracias